Shalom a todos Boker Toff Cuando me dicen Cuando yo les digo a mis estudiantes de la Universidad de Arizona Cuando digo Boker Toff Ellos dicen Dedos quebrados también Hoy estaremos hablando Acerca de algo Super natural Importantemente Le dije al apóstol Mark Que quería compartir eso No lo tomes muy personal Estaremos hablando Acerca de la porción de la Torah de Terumah Pero también hay Cosas muy importantes Escondidas Que están escondidas en este En este capítulo Y que me gustaría apuntar He hablado de algunas de ellas anteriormente Pero aquellos que no están aquí Y que no Yo sé que el Shalom tiene muchos estudiantes alrededor del mundo Que nos están viendo en línea Y definitivamente me gustaría repetir Quizás si repito lo que ya he dicho en el pasado Discúlpame Pero me gustaría compartirlo una vez más Para aquellos que no lo han escuchado Hablamos de Hablamos de 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 Títulos O de temas Muy supernaturales Pero todo es natural Hay cosas que no son naturales Pero que son muy fuertes y poderosas Y aunque suenen Quizás extrañas Mira La realidad Y como se traduce O como se traslada A la realidad de hoy día Y una de ellas tiene que ver Con Un elemento Que Que se encuentra en esta parasha En esta porción de la semana Y por supuesto Hay Mucho más Algo Aquí escrito en la porción de la Torah Si tú miras La Si tú miras en la porción del día de hoy Terumah Damos inicio En el capítulo 25 Verso 1 Esta es la descripción De La construcción Del tabernáculo La arca del pacto De la menorá De como se Como se Como eran los comportamientos Como el Como se construyó El arca del pacto Y que es lo que había dentro de ella Vamos a ver No vamos a ir del principio Pero El eterno Shem Es muy Explícito Muy específico En como Da la orden De construir Este Tabernáculo Néxodo 25 Dice Y el eterno Abroba a Moisés Diciendo Dónde está tomando lugar Esta conversación Alguien sabe eso Mucha gente piensa Que es en el desierto Pero este es En el monte En la montaña Sinaí En lo más alto En la montaña Sinaí Y todo lo que le está diciendo Aquí Hasta el Capítulo 31 Al final del capítulo 31 Aparte de la descripción De como construir el templo Y todo eso Hay muchas reglas Que conducen El comportamiento O de la ley A veces tú escuchas La ley Es como algo Temeroso Es como algo Estar descontento La ley Somos libres De la ley No creemos La ley La gente La pone En este tipo De lenguaje Pero está diciendo Es como Tú vas a ser Como vas a comportarte Es lo que realmente Quiere decir la ley Como ser una persona Con otra persona Respetar Al anciano Respetar a tu madre A tu padre A tu madre A ayudar al pobre No robar De las viudas De los ancianos De los huérfanos Como ser un mejor ser humano Prácticamente Y gente usa el tono De estamos bajo la ley Es en una forma Muy Muy negativa Y no es realmente La ley Es la Torah Y en esa parte Puedo entender Cuando dice No es toda la ley Que es lo equivocado Que es lo malo De decir La ley O la Torah O sea Es algo manejable Para la gente De una forma decente Si se usa De la forma correcta Por eso Parte de la descripción De este Tiene que ver Con el altar Afuera del tabernáculo Ahora Él está hablando A ellos Habla al pueblo Israel Y dice algo Muy importante El segundo verso Tú tienes en tu papel Dice Habla al pueblo Israel Para que me traigan Una ofrenda Aún esa Esa palabra Tiene Tiene un tono De paz Algo diciendo Algo pedilo por favor Cuando tú dices Por favor No es un mandamiento Está diciendo Está hablando Un lenguaje Muy suave Diciendo Por favor La razón es Porque el eterno Está pidiendo Una contribución Mucha gente Tiene que sacrificar Quizás Sus Sus estados Material No Estadio económico Le está pidiendo Por un sacrificio Dice De cada hombre Que De voluntariamente Con su corazón Tomarás mi ofrenda Pero algo bien interesante Aquí Que yo leí Muchos Comentarios Rabínicos De esta porción De la Torah Y no he mirado Uno Que hable Quizás A lo mejor hay Pero no he mirado Uno Que hable De la palabra En sí misma De la contribución O La ofrenda Aquí en inglés De Truma Nadie Habla Acerca de eso Es algo Un Un significado Muy importante Detrás de ellos Así que Aquí tenemos El eterno Le está pidiendo Esta es la ofrenda Que yo tomo De ellos Y él Escoge tres elementos Primero El oro La plata Y el bronce Oro Plata Y bronce Esto es lo que Está pidiendo Al pueblo Que traigan Aquí tenemos Una foto De las tiendas Que están traiendo Y mira Que hay muchos Tesoros Pero la palabra En sí misma Teruma Tiene un Un significado Muy interesante Detrás Teruma En español Sería Trata de De dividir la palabra No ves mucho En español No ves mucho Significado Es como contribuir Como ofrecer Tú puedes ofrecerlo Como tu cubeta Tu Algo En hebreo Teruma Viene de la palabra Ram De exaltación Algo que es alto Algo que es exaltado Pero no es exaltado Para el dador O si no No es exaltado Por el dador Claro Él Trae la ofrenda El recipiente De lo que va a hacer Pero Pero también Exalta Al dador Así que eso Eso no te hace familiar Para ti Cuando tú Es algo Para otra persona Alguna vez Y alguien Viene con eso Dice ok Bueno No se trata de ir con dinero Algo que tú Sacrificas Sacrificas No solo tus bienes Sino algo que tú tienes Y que da salir De todo corazón Y eso Fue una ofrenda O una contribución Y te hace sentir Muy exaltado Te sientes bien Y porque te sientes bien Acerca de eso Que es lo bueno Tú tienes Muchos Quizás Tienes muchas Acciones O tienes Muchos bienes Pero tú le das A alguien Y nunca Nunca ves Regresar eso Tú compras algo Y tú das una contribución Y tú tienes algo Pero en este caso Tú das algo Y no recibes Nada de regreso Y sientes bien Eso es Es lo contrario A la idea De hoy El día de hoy Del sobrevivir Si tú das algo Por mí Yo haré algo Por ti Así es como Intercambiamos Pero aquí Tú das algo Sin recibir Nada a cambio Y te sientes exaltado Cuando das algo Sin recibir Nada a cambio Es cuando te sientes exaltado Es cuando entra La palabra Terumah Como cualquier otra lengua En el planeta La palabra Terumah En hebreo Tiene la palabra Ram Ram De ser exaltado De traer De levantar a alguien Tú estás trayendo Estás trayendo Al templo O levantando Algo Lo que estás prendiendo Al templo O en este caso El tabernáculo Al Mishkan Pero también Exalta a la gente En sí mismo En otro aspecto Lo que es muy conectado A ello Porque Hashem Le pide Al pueblo Que traiga oro Él quiere Que el pueblo De Israel Esté conectado Y comprometido De lo que van a recibir Tú estás dando Y tú estás recibiendo Pero tú estás recibiendo Cosas que son Completamente Obligaciones Más que nada Más que otra cosa Esto está pasando Antes De recibir Las tablas Del pacto Y eso pasó En un momento Muy interesante Me estoy adelantando Creo Vamos a llegar ahí Esto terumá Que ha sido dado Es algo Que levanta A la persona Que da Y también Al recipiente O sea que no solamente Te exalta a ti Sino también Exalta Al que lo está dando Y si hagan Para mí Un santuario Para que yo Mora entre ellos Era una madera Habla también Del color azul Está hablando Del color azul No habla De una pintura Algo que ha sido Hecho De una forma especial Y es muy Raro De recibir O de dar Se le llama El Es como Azul Bajito Azul Y habla Acerca De piedras Habla también De las velas O del aceite En este caso Algo viene muy importante En el verso En el verso 11 Si estás ahí En el 9 Vamos al 9 Harán un santuario Para mí Y habitaré en ellos Y este es El Mishkan O el Tabernáculo Y ahora también Habla acerca Del arca ¿Qué es esta arca? Y da la descripción De cómo hacerla Pero aquí viene Algo bien importante Y si harás Un arca de madera Dos codos y medio Dice La harás De oro puro Afuera Y Adentro Dice La pondrás Con puro oro Por dentro Y por fuera La gente piensa Que Todo aquí Es oro Todo el capítulo Cuando tú lees El capítulo Hay mucho O mucho oro En todo En todo lo que se describe Aquí Si eso es solamente Para la gloria Para hacerlo Glorioso a él Honorable Respetuoso ¿Por qué? ¿Por qué poner mucho Oro Adentro del arca? ¿Quién va a ver eso? Va a ser cerrada Todo el tiempo Solamente el sacerdote Irá ahí Va a verla Pero ¿Por qué tiene que estar Cubierta de oro Por dentro? Ahora Interesantemente O lo suficiente Hay mucha mención De oro Aquí En la estructura Del arca Mira esto Aquí vemos El arca Mucho Mucho Oro Alrededor De ellos Vamos a hablar Acerca Del oro Por un momento Va a ser Algo Muy Importante Cuando vamos En los versos Todo esto Todo es No podemos encontrarlo Aquí Cuando va a la inscripción Él le pide que construya Que ponga los dos Los dos querubines Crubín en hebreo ¿Cuál es el propósito de los querubines? ¿Por qué están ahí? Los querubines Si tú los miras La palabra crubín Viene de las lenguas antiguas En arameo La cara de esos querubines Yo les dije Miren los querubines ¿Cómo se miran ellos? Como gente Se miran como jóvenes Y en otras réplicas Tú puedes verlos Parecieran bebés Parecían como unos bebés Muy pequeños Los querubines Tienen cara de bebés Y es una Esto nos lleva a una pregunta Interesante Si miras a esos dos Tú puedes ver aquí también Eso es diferente Se miran como jóvenes Como bebés Mira Qué tan cerca Mira qué tan cerca Fueron esculpidos O conectados En primer lugar ¿Cuál es la razón De que tengan la cara de bebés? En otras lenguas Como arameo Si hablas acerca de los querubines Como bebés Imágenes como de bebés O caras de bebés Como con las alas Extendidas No van tan lejos Mira los romanos Que hicieron Los griegos En la mitología Son muy similares A los querubines Si puedes ver Obviamente lo tomaron De la idea De los querubines Del arca Pero lo más interesante Lo más interesante Que los querubines Es que Estoy tratando De buscar aquí El pasaje Porque las hojas Las revolví aquí Pero Las razones Del arca La razón más grande Del arca Es Es que tú Mantengas En el verso Dieciséis Y tú los debes De poner en el arca Del testimonio Que yo Te daré Ahora En ese testimonio Es el testamento Es el testamento ¿Qué es el testamento? No es el testimonio Dios no quiere No quiere El testamento No es un testimonio El testamento Es que Es su voluntad Es su voluntad Prácticamente Pero más lejos aún Lo más lejos aún Si eso va a ser El lugar Que el dice Le dijo a Moisés Yo hablaré A ti desde ahí Es el lugar Donde yo hablaré contigo ¿Qué verso es ese? Y hablaré contigo Veintidós Y allí me reuniré contigo Y hablaré contigo Desde arriba De la portada Mira estos De entre los dos Querubines Que están En el arca De testimonio De todas las cosas Que haré Darte el mandamiento Al pueblo de Israel Este es el lugar Aquí mismo En medio de los dos Querubines En medio de los dos Querubines Dios hablaría En medio de estos dos Querubines A Moisés O al sumo Hacerdote ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dios tiene muchas formas De hablar a la gente ¿Tú puedes ver de alguna manera? ¿Puedes pensar de alguna forma? ¿Visión? ¿Puede ser una? ¿Qué otra manera puede hablar El Eterno? ¿Qué otra manera viene a tu mente? ¿En los sueños? En sueños Claro Es otra manera de hacerlo ¿Cuál es otra manera De que Hashem Puede hablar al ser humano? En una forma muy pequeña Una forma muy pequeña También Por medio de los profetas Él puede hablar Por medio de los profetas Hay muchas formas Que De hablar Que el Eterno Habla Pero una de ellas Es mencionada En este contexto Donde estaremos hablando Es Que estaremos hablando Más adelante De Urim y Tumín No sé si lo han escuchado Anteriormente Pero vamos a estar hablando De eso más adelante Estas son Formas de comunicación Pero vamos a hablar Que es lo que está pasando ahí Entonces el Eterno Está Diciéndole a Moisés Que va a hablarle Al pueblo Por medio De estos dos querubines En medio de estos dos querubines Y hay una razón Muy importante Por la cual Lo hace por medio De los querubines Vamos a hablar Acerca del oro Aquí tengo unos hechos Hechos Unos datos Lo haré de mi memoria Porque me está faltando Una página Aquí Minutos ¿Cuál es la razón? Tiene que ver con Hablar Del arca ¿Qué tiene que ver Con el oro? El amplio uso de oro Mencionado en estas descripciones Estaba destinado Solo a la belleza Y a la gloria Pero el oro Es un componente Esencial En la fabricación De dispositivos Eletrónicos De alta gama Y en particular Con dispositivos De audio De alta gama Tú puedes Tú puedes Comprar Conexiones O cables Que son De Normales De acero Pero si Quieres Algo Con más calidad Que no tenga ruidos Cuando tú Conexas tus aparatos O en tus transmisiones Tienes que comprar Uno que esté Que sea bañado En oro O chapeado En oro Si tú Se te va la luz En audio En electrónicos Pero por medio De cobre Es un buen Conducto De Bueno El cobre Es más barato Que el oro Pero funciona mejor Todavía No mejor que el oro Pero funciona mejor Que el Que el aluminio Pero Mucha de la electricidad Se pierde No sé el porcentaje Pero quizás Un 30% De lo que se produce Se pierde Porque no está Conduciendo Lo suficiente El cobre La plata El aluminio También son conductores Pero el oro Ofrece un nivel superior De la Caductividad eléctrica Como resultado Es el material Perfecto Para componentes Eléctricos Como lo mencionamos Anteriormente Ahora Cuando se utiliza En electrónica El oro Permite que la Electricidad Fluya Hacia Y desde el dispositivo Respectivo Con una Asistencia mínima Ahora La conductividad Térmica Térmica Del oro Es Es 318 watts O MK Mientras que La conductividad Térmica Del cobre Es Ligeramente Mayor Así que Con el oro Los cables Se mantendrán Más fríos Y más estables Cada teléfono O cada Equipment Donde el oro El oro Ha sido Uno de los Metales Más Caros Que existe En el mundo Con aproximadamente Dos mil Treinta Dólares Por onza Casi Todo Es Hecho Porque Las Manufacturas Usan El oro Porque El oro Tiene Resistencia El También El cobre Y El Y la Plata También Son buenas Pero No Tienen El Efecto Te Has Puesto Tú Los Audífonos Y Escuchas Mucho Ruido Interferencia La La Conectividad No Es Buena Se Rompe No Pasa Eso Con El Oro Se Mantiene Muy Estable Y Muy Bueno Los Beneficios Del Oro Electrónica No Se Tiene Ahí Además De La Alta Conectividad Eléctrica Y De Ser Fácil De Trabajar Este Metal Precioso Resistente De De El Oro No Se Mezcla Bien Con Oxígeno Incluso Cuando Se Deja Al Aire Libre Durante Largos Periodos De Tiempo Absorberá Poco A Poco El Oxígeno Incluso Cuando se Deja Al Aire Libre Durante Largos Periodos De Tiempo Absorberá Un Poco O Ningún Oxígeno No Con El Oro La Última Cosa Es El Oro Es Muy Delgado Y Puedes Trabajar Con El Es Flexible Y Es Un Material Muy Suave Que Puede Ir A Las Pequeñas Microscópicas La Forma Microscópica Más Pequeña Para Que Te Des Cuenta Del Oro Todo Es Oro Todo Oro Adentro Oro Afuera Hay Algo Oculto Aquí Pero No Es El Hecho El Verso 22 Dice Yo Daré Entre Medio De Esos Dos Cuando Tienes Bocinas En Tu Casa Cuantas Cuantas Tienes Tu En Tu Casa Dos Realmente Tienes Dos Dos Allá Una Otra Allá Para Que Puedas Escuchar El Estéreo Entre Ambas Algunas Vienen Con Tienes Más Más Pero Dos Hacen Suficiente Trabajo Y Todavía Dios Quiere Hablar En Medio De Los Dos Quero Bien Dos Mira Sus Alas Mira Sus Alas Mírame Por Un Segundo Yo no soy un pastor Pero soy un maestro Pero mira Los pastores Los rabinos Son Maestros En universidades Que es lo que hacen ellos Especialmente los predicadores Dejaré el micrófono por un lado Lo dejan ahí ¿Has mirado tú eso? ¿Cómo se mira él? Sus manos extendidas Sus alas extendidas Tú Haces eso De abajo Tú Mira los Pastores O los O los Predicadores Y hablando A la audiencia No lo hacen Así Ellos lo hacen De arriba Hacia abajo De abajo Hacia arriba Esa es la idea De extender Las alas O las Brazos De De extender Los brazos Cuando tú Vienes a Vencer La gente Vienes a Bendecir A la gente ¿Has mirado tú eso? Venir eso Tú pones las manos Sobre sus manos O sus hombros Tú estás Trayendo algo Llamando Otra cultura Le llaman Canalización Como tú quieras llamarle Pero esta Pero esta es la acción De como Bajando La bendición Pero bajando O aterrizando O sea Es algo Irrelevante Para esto Pero puede ser Ambas Bendiciones Y maldiciones De la misma manera Pero mira Pero mira Lo que pasa En la tecnología Hoy día Tú no puedes ver Televisión Fuera Fuera De No tener Cable La compañía de cable Pero si tú Tomas Las Las compañías De cable Tenían que ir En cada ciudad Tenían un lugar alto Y ponían Esas torres Tú las puedes ver En todas En todas las ciudades En Estados Unidos Después Las grandes torres Y ellos Bajan La señal La señal A las televisiones Porque estaba Bajando la señal En televisiones En cualquier otro Distribuidores O de cassettes En la historia bíblica Podemos ver Que la bendición Y la maldición Vienen de la misma manera Tiene que bajar Lo he mencionado Y me gusta esta historia Lo he dicho Muchas veces En mis enseñanzas Acerca de Balaam Estaba de Balaam Lo hice aquí también Recuerdo Mucha gente Estuvo No escuchó La historia Pero Balaam Estaba Había sido Contratado Para merecer El pueblo israel Había Cosas que No pudo hacer Así que Balaam El hijo De Sipur Eventualmente Y él Estuvo Estuvo en una montaña Muy alta Sobre el valle Del jordán Mirando El pueblo israel En sus tiendas Abajo Y era Fue una Una perfecta Condición Para bendición O maldecir Y levanta Sus manos Y él Puede estar En sus manos Y Declarar la bendición O la maldición O la maldición Y eso fue Lo que Él fue Contratado Y en vez De maldecirlos Dijo La maldición Se convirtió En bendición Dice Que tan buenas Son tus tiendas O Israel O Yaakov Tus lugares De habitación Israel La maldición Se convierte En bendición Pero la acción Fue hecha De la misma forma Estuvo en lo alto Sobre la montaña Y Y su meta Era La maldecir Que se convirtió En bendición Y Y emana Una De las Más Grandes Bendiciones Que cada judío Hace En toda La mañana Pero todavía Se hace Sobre Sobre la montaña Y fue bajando No hay coincidencias De que esos dos Querubines En la descripción Que nos hablan Las instrucciones Que nos hablan Aquí También Les llaman A extender Sus alas Deben ser Extendidas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están Extendidas? Hay una razón Que no sabemos Exactamente la razón Pero ponemos Juntos Conectamos Ciertos puntos De la historia Y el uso Del oro Claro Es para Verificar Para que sea Hermoso Pero también Por otro propósito Dice Hablaré contigo Entre medios No solamente Es solamente No solamente Adivinar O Es algo Donde yo Donde yo No solamente Es un recebimiento De un extranjero Sino me reuniré Contigo Y hablaré contigo Y es donde yo Me reuniré Y hablaré contigo Le dice a Moshe Sobre La cubierta En medio De los dos Quilubines En medio De los dos Quilubines Hablaré contigo Ahora Permítanos hablar En otro aspecto Aquí Estas son las formas De hablar ¿Verdad? Dios habla Con ellos Pero vamos a Refinirlo Un poco más O más lejos Se menciona Que por la primera Que por la primera Que es mencionada De Urin Urin y Tumin Si tú lees Después En la porción Tú vas a encontrar La porción Urin y Tumin ¿Qué significan? Urin y Tumin La palabra Es un poco extraña Pero aquí hay Algo oculto Vamos a A nadar Un poco profundo Acerca de esto Uno de los grandes Ministerios De la Biblia Con la posibilidad De Algo oculto Urin y Tumin Era una forma Ministeriosa De Dios De los reyes De los líderes Y de los sumos Elotes De los Hakóen Agadol En hebreo Era especialmente Cuando el sumo Cerdote Iba Delante Delante De De Hashem De Dios Para poder tomar Decisiones Concerniente Al orden Del sacerdocio ¿Qué es lo que Está diciendo esto? Que Que la Cualquier Cualquier cosa Que Tenía que ser revelada O anunciada Para conocer En el futuro Era la forma Que podía Uno consultar A Hashem Las cosas Secretas Le pertenecen Al Eterno Pero estas Cosas Que son reveladas Nos pertenecen A nosotros De Deuteronomio 29 28 Pero las cosas Reveladas Son para nosotros Que no son secretas Y aparece otra vez Este concepto Se convierte Aún más extraño Porque La otra forma Que el se revela Es El Eterno En si mismo Por medio De los profetas Viene del hecho De que el Eterno Sabe Obviamente Sabemos eso Entenemos el concepto De que Dios Sabe todo Y el sabe En avance Que es lo que va a pasar En Jeremías Antes de que yo te Formara En el vientre de tu madre Yo te conocía El sabe Pero aún Todavía Cuando le dicen A los profetas Avísales de algo Adviérteles Hay espacio aquí Para prevenirlos O para prevenirles Que pase algo Si tú tienes Si eso va a pasar De alguna forma ¿Cuál es el punto De decirle a alguien Que le advierta A la gente? Eso no va a ayudar Si va a pasar Como quieras Si me hace el punto aquí Si va a pasar De cualquier manera Entonces tú puedes Venir y orar En la esquina Y nada Y nada va a cambiar Hay una opción Aquí de cambio Del curso De los eventos Es un concepto Sumamente interesante De los profetas Vienen y advierten Pero Entonces dijo Las tres diferentes Comunicaciones Que le conocía En la Biblia Ni por Ni por Urim Ni por sueños Ni por los profetas Urim es Es claramente Mencionado aquí La gente No puede La gente No puede Tratar Sobre los problemas O cuestiones Concernientes Al futuro Directamente con él Él dice No solamente Es para ti Que conozca los tiempos O las O las estaciones Que el padre Ha establecido Para ellos Ahora No son para ustedes Conocer los tiempos Y las estaciones Y esto dice En Hechos 1 7 Nos toca Saber los tiempos Y las razones Que el padre En su Podesta ha puesto Hola Si tú piensas Sabes que tu oración No ha sido Contestada Es porque Hay algo en tu corazón Y tú lo pides De todo corazón Y tú sabes Que el eterno Te escuchó Mucha gente Reporta Dice Yo sé Que hice eso Y yo sé Que tuve respuesta En muchas Diferentes formas Cosas inusuales Pueden pasar En el sonido De algo Pero tú puedes ver Una señal De la evidencia De que nuestra oración Fue recibida No es cuando la gente Habla ordinariamente Pero Dice Ok Dije Esto O Jesús Te pido esto Y te pido esto Y yo voy Y él va Y él No es ese tipo de oración Es muy buena Pero no es común Pero eso no puede ser probada O no puede ser una forma Puedes tú Recordar esta conversación Y quizás Las oraciones que hagamos Pueden ser contestadas Pero no funciona de esa manera Pero viene otra vez ¿Por qué en la tierra Permite Que Urim y Tumín ¿Por qué él permite algo así? Tú puedes ver también En Enemías 765 Y les dijo El gobernador Que no comiencen Las cosas más santas Hasta que hubiesen Salud de Urim y Tumín ¿Por qué Va a ser eso? Quizás Para que Pase Quizás para evitar Que pasen ciertas cosas En el futuro Pero cuando Cuando Saúl Consultó a la bruja Él fue Fue hablar Con el sacerdote También De la bruja Perdón Y ella trajo El espíritu Del profeta Y él le dijo Tú irás a la guerra Pero no vas a regresar Porque morirás Entonces Raúl El rey Saúl Sabía Acerca del futuro Y entonces ella le dijo Acerca del futuro ¿Qué instrumento permite? ¿Qué tipo de instrumento Permite Que una Una voz remota De comunicación Con el Eterno El comentario cree Que Que hay un orden Del Urim Y Tumín La pregunta es ¿Quiere decir Que solamente Las piedras preciosas ¿Has oído tú hablar Quizás que te hablan Las piedras de esmeraldas O piedras Tiene que ver Con el metal Cuando tú Las pones juntas ¿Qué tiene que ver? Cuando tú Las pones juntas Con el Con el Con el Con el Con el Con el conocimiento básico de Hebreo Solamente Viendo las dos palabras En el Tumín Urim y Tumín Tú Escuchas la palabra Urim Viene la palabra Or Que es luz en hebreo Lo primero que fue creado fue la luz Dijo Y dijo Que Dios que sea la luz Or es luz Esto es algo escondido aquí Orim y Tumin Tiene que ser como un instrumento Esto es gente ordinaria Pero es una persona Pero tiene que hablar con el eterno Y hablando Es decir palabras Y tu escuchas palabras también De Dios Así que tiene que ser un instrumento que permite hacer eso No es un sueño No es una visión Es un acto Instrumento que fue creado Que permite un sonido O que suene de hecho La primera palabra es Orim Y puede ser algo Con un instrumento que emite luz Y la pregunta es Que la palabra es Or es luz El significado es El instrumento de comunicación Que da luz La pregunta es Y eso suena familiar para ti Del instrumento ¿Tú también usas algunos aparatos Que hace luz? ¿Cuál es? Quizás lo haces Que es tu teléfono ¿Por qué tenemos que asumir automáticamente ¿Por qué tenemos que asumir automáticamente Del conocimiento Que de Urim y Tumim? ¿Cómo eso pasa? Porque todo es mencionado Y la comunicación es mencionada En medio de esos dos querubines Que está bajando ¿De dónde baja la voz O la presencia? Las alas son Transmitoras Las alas son Transmitoras O una forma de transmisión Es el sumo sacerdote Y lo que fue Puesto En la En la Lo que emite comunicación En el arca del pacto ¿Por qué está ese sonido? Estamos hablando aquí Acerca de Señales y voces ¿Qué sonido es ese? Entonces la palabra Tumim La segunda palabra Tumim No sabemos realmente Lo que significa Tratamos De De Entenderla Puede significar Como 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 plenitud Como plenitud O verdad O cumplimiento Esas imágenes Fueron transmitidas En los griegos Y los romanos O fue robada De hecho Tomada esa idea De la comunicación Por medio De Algún poder Superior En sus dioses Por medio Del oráculo Vía orácula Pero también ellos Robaron el nombre Sabes tú Que la palabra Oráculo La palabra Or Or Como Es luz Y la palabra De donde viene la palabra Oráculo Oráculo Que es Or Es luz Call Es sonido O voz Este El oráculo Es una combinación De luz Y de sonido O de voz Que extraño Eso pudiera Eso ser No Como hicieron Eso del hebreo Del Urim Y Tumim El instrumento Que produce luz Y sonido A la vez Tú miras la orá En oráculos Respuestas Viables Importantes Preguntas Muy seguido Son comparadas Con la La luz Brillante En la oscuridad Lo cual Es asociado Regularmente Con la ignorancia Y la Incertidumbre Esto es una conexión Entre la luz Y el final De la De la luz De la oscuridad Perdón Porque tiene La palabra luz Y el final De la luz Es altamente Una meta Valuable En la educación Esto probablemente Es la razón Histórica De la decisión De los fundadores De Yale La universidad De Yale En Indiana Y esos Escogieron La inscripción De Urim Y Tumim En los logos De ellos Es el logo De la universidad De Indiana De Urim Y Tumim Es una universidad Muy prestigiosa En Estados Unidos De Urim Tiene que ver Con la Con la luz Y tomaron La palabra Hebreo La inscripción De la Biblia De Urim Y Tumim Vamos a continuar Traer otros puntos Más importantes En el Nuevo Testamento En la siguiente Sección Y continuemos Con la palabra De Urim Muchas gracias Nos vemos En unos cuatro minutos Más Gracias Muchas gracias Doctor Jeannie Dani Por el mensaje De la Torah Vamos A A tener La oración Para cerrar Esta primera parte Del estudio Y luego Nos iremos Nuestros 20 minutos De descanso Si todos Nos formamos De pie Bendito Eres tú Eterno Nuestro Dios Creador Y Rey Del Universo Tú nos has bendecido Con la Tu verdad De tu Torah Tú nos has bendecido Con el consejo De tu palabra Viviente Por el poder Del Espíritu Santo Por medio De la obra Completa De nuestro Yeshua Mesías Tú nos has dado Vida eterna Bendito eres tú Eterno Nuestro Dios Amén Amén Muchas gracias Antes de que nos veamos A la segunda parte Que es prácticamente Es una combinación De lo que estamos haciendo ¿Por qué tenemos que corregir La Tenemos que hacer Correcciones De las instrucciones Y les estaré Rarando De lo que estamos hablando Pero antes de eso Hay algo que Que algo Al momento Presupasó Durante Durante El descanso Acerca De Del oro Y la refinación Del oro ¿Por qué no la dejas Hablar En sus propias Palabras? Solo por un minuto Ella es una Música Maestra Y también Toca El Violín Ella me dijo Algo que tocó Mi corazón Solamente vine a Denny Y enseñarle A mi violín Porque Yo uso Uso Las cuerdas De 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 Las cuerdas De mi violín Son bañadas Parte de oro Y Las mejor Las mejores Cuerdas Que 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 Pueden haber Y hacen un sonido Muy Muy especial Por eso le llaman El sonido De Tinnish O El Tinn Son Sonido Y cuando tú Las tocas Suenan Hermoso Muchas gracias Es increíble Tiene que ver Con sonido Y aquí está Una prueba Viviente De que El sonido Es Algo tan hermoso Y el violín En hebreo Es Es Considerado Como el instrumento Del corazón Y el Oro Lo hace Más refinado Hace un sonido Más dulce Es increíble Te voy Te voy a Dar Una 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 Vuelta De lo Que hace El pastor Mark Para tomar Un poco De su Título De él Ustedes Quizás Ya saben Lo que está Haciendo El pastor Mark Que va Afectar Generaciones Y Que Como nunca Antes Como nunca Antes El pastor Mark Bills Y te voy a dar un ejemplo Vamos a hablar Acerca del Nuevo Testamento Aquí Y Una Demostración De lo que El pastor Mark Está Haciendo Trajo A mi Atención Que mucha gente Del Shaddai En la En la En la Traducción Del Nuevo Testamento Hay algo Hay algo Que Hay algo Que yo Sé De este Tema De que En cualquier Traducción En cualquier Biblia En cualquier Versión De la Biblia Está sujeta A De algún Estado De la Palabra Está algo Lejos De lo que Es Lo original Lo que Está Hablando De estar Lejos De lo original De compararse Lo original No está Hablando Del Nuevo Testamento Solamente En general Eso Pasa Porque Porque Un proceso Normal De convenio Es decir No hay Más Barreras En los Lenguajes He escuchado Que Diferentes 10 a 15 Diferentes Términos De la Palabra Blanco White Hay Diferentes Blancos El Blanco De los Ojos Blanco Del Perro Blanco A la Nieve Solamente Solamente Sabemos Una Palabra Blanca Pero No Pensamos Que Muchos Aspectos Del Blanco Pero Hay Diferentes Significados Diferentes Palabras Para Blanco Como Traduces Esa Lengua A Otra Lengua Pero Cuando Venimos A La Biblia La Gente De Diferentes Etnias La Traducen Al Inglés Después Atras En Español Para Para Poderse Deshacer La Extorsión De La Palabra Original Tiene Que Tiene Que Ponerse De Acuerdo Para Traducirla Pero Aún Así La Traducen De Diferente Manera Pero Lo Que Ha Pasado En Cada Biblia En Español O En Inglés O Tú Nómbrala Esto Se Trata Porque Una Variación Normal Porque La Mente Del Pensante O Pensador La Persona La Limitación El Hombre El Ser Humano Normalmente No Entiende Completamente La Esencia De La Palabra En El Lenguaje Es Muy Difícil Llegar A Ese Punto Pero La Palabra Del Eterno Es Es Escrito En Hebreo Y Hemos Hablado Acerca De Esto Y Lo Menciono Otra V Más Pero La Gente Me Pregunta A Mí Que Versión De La Biblia Que Versión De La Biblia En Hebreo Tu Usas Y Cuando Yo Les Digo Una Palabra Que No Estoy Familiar De La Idea De Que No Existe Les Digo Ok Uso La Que Jesús Usaba Yeshua Usaba Uso La Misma Versión Que Yeshua Usaba Dice Ok Dice Como Tu La Tomaste De Donde Sacase La Versión Muy Simple Le Digo Es Como En Español Tienen Muchas Versiones De La Biblia Aparentemente La De King James Ha Sido Considerada En Muchas Versiones American Standard Pero La King James Ha Considerada La Por Mucha Gente La Más Cercana A Original Hebreo De Donde Viene Y Es Verdad Quizás Hay Ciertas Distorsiones Ahí Pero La Variación Pero La En Hebreo No Existe Tal Cosa De Que Existen Dos Versiones De La Biblia Hebrea Así Que No Es Válido No Hay Cierta Cosa De Cual Versión Usa La Biblia Tu De Que Versión Usas Tu Pero Debe Ser Lo Mismo Aprendemos Acer De Que Hay Un Testimonio De El Mismo En El Nuevo Testamento Cuando Vinieron A El Los Fariseos Habían Los Parishinos Le Estaban Diciendo Tu Sabes Que De Que Tu De Que Tu Eres Un Rabino O sea Tu Le Permites Tu Estas Permitiendo Haciendo Estas Permitiendo Algo De Trabajo En Shabbat Y Esa Y Ese Trabajo Era Para Salvar La De Una Persona No Significando Que Que El Cambio La Biblia Porque La Biblia Dice No Trabajaras Para Nada En Ese Día En Ninguna circunstancia Ahora Y Él Les Dice Los Acusa De Cambiar La Biblia De Cambiar El Texto Esa La Gente De Su Tiempo De Sus Días Y Él Les Dice Una Frase Muy Famosa Nada De La Ley Sabes Esta Palabra Ley Ley No La Ley No De La Ley De La Biblia De La Tora No Ninguna Jota Ni Una Tilde Será Cambiada Él Está Hablando Del De Del De 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 Copiar Las Las Escrituras De 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 Y Ellos Escriben Las Pequeñas Las Pequeñas Letras En La Tab Las Pequeñas Letras Que Usted Mira En Hebreo Pequeños Puntos Esas La Tilde Los Puntos Es Una Apariencia Solamente Es Para Ver La Por El Para De La Forma El Significado Lo Mismo Sonido Es El Mismo Pero Porque Están Ahí La Razón Es Porque Simplemente Es Para Conocimiento Del Corazón Del Hombre Él Sabía El Eterno Dios Shem Que Si Alguien Ten Copiar Biblias En Generación En Generaciones Y Las Mesuzas También Los Tefilin Tenían Copiarlas Y Aquí La Cabeza La Autoridad De Que Hacía Las Copias Hacía También Errores Cometía Errores En Copiar Los Copistas De hecho Pero Había Un Sistema Que No Había Un Sistema Que Podía Prevenir Sabemos Que La Torá Fue Dada Al Mont Sin Ad Moisés Viene A Torá Moisés Y Lo Dada Al Pueblo En El Monte Sinaí Y La Creencia Es Que Fue Dada Al Somo Sacerdote Y De Ahí A Los Padres A Los Hijos Y Hasta El Día de Hoy Pero Los Pequeños Puntos Y Los Tildes Aunque No Tenían Diferenciación En Los Sonidos Y No Significa Lo Mismo Todavía Tiene Que Estar Exactamente Como Fue Escrito En La Biblia Original O La Torá La Gente Que Hace Eso No Es Gente Ordinaria Que Viene A Copiar Biblias De Congregaciones Tú Tienes Una Aquí En Shaddai O Dos Cuando Copian La Biblia Tienen Que Mantener Los Pequeños Mínimos Puntos Igual Como Estaban Escritos En Original O sea Que Hay Dos Veintidós Letras En Alfabeto Hebreo Y La Yud Es Muy Pequeña Es Como La Tercera Parte De Una Letra Normal Así Que Muchas Veces Cuando Miran Los Escribas Miraban Libros La Torá Tenían Que Venir Con Un Equipo Para Poder Identificar Esos Errores Tan Pequeños Que Podrían Pasarse Por Alto La Idea Es Que Dios Sabía El Hombre Corazón Y El Sabía Que Si Una Persona Toma Se Toma Libertad De Quitar Una Yud O Ponerla Y Palabra Una Palabra Una Letra O Quizás Una Palabra Completa Y Quien Sabe Si Después De Siete Generaciones Cuanta Gente No Se Alejó De La Palabra Se Alejó Del Original O Del Escrito Original Que Fue Dado El Montesinae Pero Es Muy Importante De Que Tenía Que Insistir En Mantener La Escritura Como En Original Pues Si Tú Cambiaste Eso No Yo No Cambio Eso Yo No Estoy Pues Yeshúa Dijo Yo No He Venido A Cambiar Ni Quitar Ni Una Tila Ni Una Jota De La Torá Hasta Que Se Cumpla Esa Fue La Respuesta De Yeshúa Hay Una Sola Versión En Hebreo No Hay Diferentes Versiones Aún Los Que Fueron Encontradas En El Mar Muerto En Las Cuevas De Con Ram Son Copias De Las Copias Nadie Sabe Si Eso Pasó Porque Dios Borró Algunas Palabras Si Alguien Lo Arregló Después Eso No Sabe Pero Todavía Es Muy Raro Y Es Muy Unusual Y Solamente Es Una Biblia En Hebreo Pero Cuando Viene Al Inglés O Español Es Una Traducción Muchas Veces La Desviación De La Palabra La Desviación Están Pasando Porque La Gente No Realmente Tradujeron La Forma Correcta El Significado Correcto Y Obviamente Ellos La Tradujeron De La Mejor Manera Que Pudieron Y De Acuerdo A Las Herramientas Que Tenían En Su Tiempo Pero A veces Esta Discrepancia Podemos Ver Que El Valor Por Ejemplo En Muchos Descargos Tiene Que Con Dinero Y Si Tu Traes Se Trata De Contribuciones De Truma Lo Que Estamos Hablando En La Primera Estudio Tu No Debes Más De La De Un Shekel Para Para El Pecado De Sus Almas Para La Remisión De Sus Almas Pero Alguien Le Cambió Y Le Puso El Rico Debe Dar Más De La De Trae El Shekel Por Sus Pecados Pero Viene El Principio De La Iglesia De Roma Y Dice ¿Sabes Que Cambia Esto No No Lo Voy A Celebrar Sino Que Lo Que Van A Hacer Es Se Convirtió En Porque El Dinero Cubriera Cubriera Todos Los Costos De Esas Fiestas Tú Debes Dar Más De La Mitad El Shekel Y Esa Parte No Fue Algo No Fue Algo Cierto Fue Cambiado El Rico Tiene Que Más De La Mitad De Shekel De Bien La Idea La Idea Que La Gente Fuera Tuviera La Misma Tuviera El Mimo Derecho Tanto Pobre O Rico De Dar La Mitad Un Shekel Y Luego Miras En Muchas Versiones Una Mucha Estrita Otra Del Lenguaje La Biblia Escuché que hay una Biblia que se llama Que Moisés dijo Esto Y Moisés dijo Esto Otro Dice Irías La Idea Es Entender La Biblia Para Que La Gente Pueda Entender La Biblia Y Abrazarlos Con Amor Y Para Que Su Alma Y Su Corazón Llegue A ellos Ahora Pero Tu No Puedes Cambiar El Libro Tu Puedes Abrir En Cualquier palabra Que Tu Quieras Usar Pero No Lo Imprimas Si Le Llamas Biblia Así Que El Recurso Que La Gente Tiene La Media La Gente Tiene Estamos En Nuevo Testamento De King James Lo Que Es Conciado Es Muy Confiable Un Recurso Muy Confiable De Copia De La Biblia El Tradujo Lo Que El Pastor Mark Me Ha Enseñado O Le Ha Enseñado A La Congregación A La Gente Que Está Rado El Mundo De Que Hay Ciertos Errores Y Instrucciones Que Son No Quiero Acusar A Nadie Aquí Pero Bueno Son Traducciones Que Fueron Hechas De Una Manera Con Con Tal De Alinearse A Su Idea O Su Enseñanza El Me Compartió Conmigo Estoy Trabajando Con El Pastor Mark Somos Muy Contentos Estoy Agregando Mi Conocimiento Hebreo Y El Está Aprendiendo También Yo Le Comparto Lo Que El Hebreo Para Para Tratar De Apoyarlo Un Poco Y Asesor Lo Del Antiguo Hebreo Etc Ahora Y Entonces Si yo Veo Que Está Bien Yo Observo Los Escritos O La Interpretación Que Él Toma Y Después De Haber Revisado Diferentes Fuentes De Estudio Del Hebreo Entonces Le Sabes Que Está Bien Así Que Tienes Yo Soy Muy Reprochable Tienes Estar Fuera De Reprochar No Me Digas Rabino Yo Si Empezamos A hablar Acerca De Eso Nos Queremos Aquí Toda La Noche Pero Una De Las Cosas Que Todos Tenemos El El Regalo Del Espíritu Que Dios Nos Da Es El Espíritu Que Nos Dio Dios Hija Mi Hija Hoy Mi Hija Israel ¿Sabes Quien Cual Es Mi Papá Era Policía En Israel Era muy Pobre Quisimos En Una Pequeña Comunidad En Israel Era muy Pobre Compró Su Primer Auto Cuando Tenia 55 Años Era 25 Años De Antiguo El Car Cuando Lo Compró El Auto Con El Poco Dinero Que Tenia Yo Fui La Unica Persona En La Ciudad Que Tenia Micoscopio Micoscopio Imagínense Magnificado Puedo Ver Tu Micoscopio Le Dije A Mi Hija Sabes Que Estoy Casi Pero Yo Mi Sueño Era ser Un Científico Pero Tú Eres Una Científica Ahora Por lo Mano Mi Sueño Se Cumplió Por Medio De Ti También Tú Tienes Que Ver Las Recursos Antiguos Para Ver Que Está Escondido En La Palabra El principio Que Usamos O Que Desarrollado Lo Llamo Subtomic Que Si Que Tú Lo Divides En Pequeñas Partículas Y Tú Tratas De Codificar El Significado Pero Es Un Trabajo Muy Difícil Nada Que Ver Con Ser Un Genio Pero Si Es Algo Una Labor Muy Dura Y Persistente Nada Que Te Influencia Sino Que Lo Que Tú Ves En El Mundo Y Tú Ves Partículas Ya Divididas Había Una Una Oportunidad Extraordinaria El Que Desarrolló El Helicóptero Apache El El Jefe De Los Pilotos Y Fue El Único Uno De Los Pilotos En El Mundo Que Solamente Había Dos Dos Pilotos En El Mundo Que Pueden Hacer Volar Un Helicóptero Volteado Al Revés El Uno De Los Ingenieros Más Grandes De Aquellos Tiempos Creo Que Me Llamó Y Me Dijo Que Puedo Hacer Por Ti Quiero Aprender La Biblia Contigo Y Es Uno De Los Más Grandes Científicos Y Viene Y Habla Conmigo Y Me Dice Cómo Desarrollar El Sabatame Y Tomar Un Verso De La Biblia Muy Despacio Y Dividirlo En Partículas Y Te Puedes Cuentar Todo Lo Que Descubres Fue Algo Salieron Cos Increíbles De Ese De De Ese Texto Y Realmente Le Dije Es El Único Piloto El Único Piloto Americano Que No Se Le Ha Permitido Ir A Cualquier Part Del Mundo Solamente Israel Y Tiene Un Helicóptero Que Vuela Sobre Jerusalén El Apache Pero Bueno Es El Es Muy Profundo En El Sistema Y Él Me Enseño Cómo Ser Un Tami Un Buscador De Tami Y Él Está Trabajando Con El Pastor Mark En Ese Nivel Ahora Pastor Mark Mira Las Cosas Que Mucha Gente No Puede Detectar Porque 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 Lo Que Él Hace En Su Mente Hace Cosas En Su Mente Increíbles Entre 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 Versículo Y Otro Y Él Sabe Que Lo Que Inspira El Verso En Antiguo Testamento Él Puede Ver Y Entonces Hace La Corrección Por eso Trabajo Con En La Computadora Descubrimos Tantas Cosas Que Hemos Editado Y Empezamos Gritando De Gozo De Alegría Diciendo Wow Eso Es Lo Que Tiene Que Ser Le doy Un Ejemplo Por Ejemplo Ojalá Que El Pastor Mark Me Esté Viendo Ahorita Y No Se Enoje Conmigo Pero Algo Que Me Que Hizo Establemente Estoy Leyendo Nuevo Testamento Y Dice Unión La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Primera Iglesia Fue Establecida 300 Años Después Del Evento Nuevo Testamento Que Terminado ¿Cuál Iglesia No había Iglesia No había Cierta Cosa Que 300 Años Después Del Mesías Que Es Nuevo Testamento Bueno Está Tratando Son Cartas Son Cartas Escritas Para Quien Y Para Quien Dedicadas A Quien El Evangelio Los Evangelios Son Prácticamente Lo Que Se Definado Como Nuevo Testamento S.Y.S. Salva Tus Almas Leídas Por Judíos En la Tierra De Israel Que Trae A Los Judíos De Grecia Traído De La Iglesia De Turquía De Otro Lugar Como En cada Era Tenemos Diferentas Cosas Pasando El El Problema Que Había Era Que La Región Que Venía Del Este De O De Ishtar Y Todos Se Vieron Locos Por La Diosa De Ishtar La Concepción Inmaculada De María Viene Viene Del Este Y Creen Que Quienes Son Esa Gente Quienes Son Judíos En Sinagogas En Galacia En Corinto En Efesios Y Todos Sus Lugares Y Esos Lugares Son Muy Influyentes Como Nueva York En Los Ángeles Era Gente Intelectual En Conocimiento En Arte En Música Etc Esa Gente Salió De Israel Por Exilio Y Mira Los Libros Dice A Nuestros Hermanos Judíos En Efesios Y Las Letras Son Escritas A Gente Judía Por Judíos Hermanos En En Llamándoles Diciéndoles Que Que Pararan La Forma Romana Que Ellos Tenían Y Que Entiendan Al Dios De Jacob Y Que Entendieran La Salvación En Medio De Yeshua La Salvación Es Tuya No Te Vayas Porque No Te Desesperes Están En Exilio Pero Verás La Luz Al Final Del El Y Le Dicen No Sabe Que La Letra Del Nuevo Testamento No Es Hay Luz Hay Esperanza Hay Salvación Y Eso Es Lo Que Aprender De Ese caso Y Los Abrazan Y Se Compran Las Profecías De Los Profetas De Muchos Profetas Porque De Sion Se La La Palabra Adonai Y La Palabra De Jerusalén Y Mira Eso Mucha Gente Al El Mundo Ahora Cree En Lo Que Los Profetas Dijeron En Isaías Pero De Quien Porque Moisés Porque David No Porque Yeshua El Mesías Murió Que La Profecía Tiene Cumplió Si Tú Lo Aceptas O No Lo Aceptas Eventualmente Es Algo Que Pasó Muchas Millones Millones De Personas Creen Y La Profecía Se Cumplió Y Estamos Hablando De Actos 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 De Acciones Cosas Que Pasaron Y Que Nadie Puede Negar Que Yeshua Vivió Y Que Estuvo Aquí Tú Puedes Pero Tú No Puedes Negar Los Actos Tú No Puedes Negar La Historia Tú No Puedes Negar Todo Lo Que Está Escrito Otra De Yeshua Los Hechos Los Hechos No Apoyan Mi Profecía Entonces No Tienen Caso Mis Acciones Pero Estamos Hablando De Hechos Reales Ellos La Recibieron Y Se Unieron Y Dejaron La Adoración De Cielos Y En Aquel Tiempo Había Gente Que Había Paganos Y Había Paganos Que Tienen Tatuas Y Dioses En Cada Casa Y También Había Gente Judía Que Sabían Que El Dios Está En Los Cielos Y Solamente Un Solo Dios No Muchos Dios Y Está En Cielo Está En Cielo Por Eso Es Tener Una Sola Fe La Gente Tiene Muchos Diferentes Idolos Y Pararon De Adorar A Sus Idolos Y Se Forma Una Nueva Fe Se Forma La Cristian Orada Y Todo Eso Pero Eso Tomó De Dos Cielos Otros Años Que Estableciera Antes De Eso Eran Solamente Sinagogas Y El Pastor Mark Habla En ¿Sabes qué? Mira ¿Por qué? Hay algo Un problema Anacronístico La Palabra Aquí Comunidad O Congregación Aquí Es Uno De Los Cambios Que Están Ahí En La Biblia De Mark Y Necesario Y Ha Es Esperado Por Mil Años El Pastor Mark Es Realmente Es Muy Bravo En El Sentido De Mantener Su Fe Y Mantener Lo Que Enseña La Restauración Escritura Etc Esto Es Algo Que Te Enseñaré Que No Es Muy Simple Y Que El Pastor Mark Tiene Un Más Todavía No Sé Es Probablemente Te Vídeos 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 Allá Digo Que Pasa En 200 Años De Aquí Adelante Como Tú Puedes Tú Puedes Tomar Una Biblia Una Conversión O Una Una Traducción De Hoy en Día En 200 Años Imagínate Que Será Eso Puedes Tú Buscar O Puedes Tú Ahorita Es Muy Fácil De Conseguir Versiones Porque Tú Puedes Agarrar Tu Tablet Tu Teléfono Y Tú Puedes Ir A En Diferentes Versos Especialmente En Esta Versión De Él Tú Puedes Ver A Ciertos Versos Donde Tú Puedes Darte Cuenta De Que Le Das Click A Ese Verso Y Puedes Ver Ahí El Comentario Del Pastor Mark Acerca De Ese Texto Hay Ciertos Versos De Lo Que Él Estaba Enseñando Por Muchos Años Dale Click Y Tú Puedes Ver Lo Que Él Tiene Que Decir Acerca Esto Es Como Por Ejemplo La La Palabra Viva En Una sola Biblia Y También Haber Muchas Miles De Cos En Esta En Esta Biblia Muchos Errores Corregidos Que Una Biblia Que Estará Más Acercada A La Original Mucho De Eso Viene Del Amor Del Amor A La Gente Amor De La Tradición De Copiar Las Cos Como Son Les Comparto Con Ustedes Esto Esto No Se Refiere A Los Errores Que Han Sido Cometidos Empezare En Hebreos 8 Tienes Biblia Es El Anuncio Nuevo Testamento Hebreos 8 El Verso 7 Porque Si aquel Primero Hubiera Sido Sin Defecto Ciertamente No Se Hubiera Procurado Lugar Para El Segundo Es Una Justificación Porque Nuevo Testamento Se Necesitaba Bueno Porque Repetiendo Les Dice Quienes Son Porque Repetiendo Les Dice Y aquí Vienen Días Dice Dice El Eterno En Que Estableceré Con la Casa De Israel Y con La Casa De Judá Un Nuevo Pacto Toca Este Es La Citación O La Cita De Jeremías Están citando Jeremías Fue Jeremías No Como El Pacto Que Hice Con Sus Padres El Día Que Los Tomé De La Mano Para Sacarlos De La Tierra De Egipto Porque Ellos No Permanecieron En Mi Pacto Y Yo Me Descendí De Ellos Dice El Eterno Pues Si Yo Estuve Desgustados Con Ellos V V V V V Es Algo Que En Hebrero Significa Como Estar A Punto De Vomitar A Punto De Volver Dice Estuve 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 Estuvo A Punto Estuve Askeado De Ellos Estuve A Punto Hasta Con Es La Última Por Por Lo Cuál Este Es El Pacto Que Haré Con La Casa De Israel Después De Aquellos Dice El Eterno Pondré Mis Leyes En La Mente De Y Sobre Su Corazón Las Abriré Y Seré A Ellos Por Dios Y Ellos Serán A Mi Por Mi Pueblo En Hebreos 8 Vamos a ver Lo que dice Jeremías Acuérdense Que La Primera Parte Vamos a Aquí Este Quizás Podemos Enseñarlo De Esta Forma Esto Si va A Funcionar O No Puedes Conocitarme Ahora Bien Miren La Azul Ahí Lo Este En Hebreo Dice El Verso 9 Vamos a Jeremías Dice Yo Estuve Disgustados Con Ellos En Hebreo Bajalti A Punto De En Jeremías Dice Esto No Como El Pacto Que Hice Con Sus Páles El Día Que Tomé Su Mano Para Sacarlos De La Tierra De Egipto Porque Ellos Invalidaron Mi Marido Dice El Eterno Es Una Gran Diferencia No Es Un Cambio De Una Considencia De Cambio Estuve Desgustado Con Ellos Los Abandoné Los Deje Ahora Te Tengo A Ti La Iglesia Para Que Sea Mía Lo Reemplaces No Es Una Falsificación La Más Grande De Reemplazo Para Ser Honestos Aquí Tenemos Y Decir Quizás Muy 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 Algo Aquí Es Casi Nada De Que No Fue Un Error No Fue Algo De Que No Fue Un Error Fue Lo Que Hicieron Conscientemente Este Cambio Baal De La Palabra Baal Mi Señor O Mi Marido Yo Fui Para Su Marido La Palabra En Hebreo Es Baal Ti Aunque Estaba Casado Conmigo Si Mira La Destrucción Aquí No Estaba Degustada Con Ella Por Eso Lo Que Mira El Pastor Mark Y Es Lo Que Va Corregir No Va A Permitir Destrucciones Como Esta En La Biblia De Mark Miren Miren El Futuro Esta Va Ser La Biblia Del Futuro Para La Gente Que Realmente Le Interese Estudiar Y Que Tenga Una Versión Más Correcta Más Mejor Traducida Que Tenga Un Respeto Por Estudiar La Biblia No Realmente Te Comprometas Pero Tienes Que Ser Muy Firme En Lo Que Tu Crees Y Lo Que Piensas Hace Años Atrás Se Me Acercaron De Una Iglesia Bautista Alguien Y Me Dijeron ¿Quieres Que Traduzcas Un Versículo Del Orzamento Y Querían Ellos El Puede Tomar Referencias Cruzar Vensos En La Biblia Y Traducirlas Pero Se Las Di Y Estaban Muy Emocionados Y Me Dijeron Están Dispuestos A Darte La Oficina Darte Cargo Y Pensé Cerca De Eso Vamos A Esto Vamos A Otro Estaban Muy Emocionados De La Traducción Cuando Dijeron Estaba Muy Fue Muy Muy Necesitada Por Muchos Años Así Así Regresé Y Les Dije No Respuestas No 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 Respuestas No Porque No Porque La Razón Principal Es Porque Yo Estaba Tenía Miedo Que Había Hecho Un Error En La Traducción Y Abriría Abriría La La Flecha Que Da Vueltas Y De La Disturción Y Tú También Enseñaste A otra Persona Y La Persona También Enseñaste A otra Persona Y La Otra Persona Otra Persona Y Así Se Llevaría A la Mala Traducción Que Yo hice Pues Tenía Miedo Eso Mi Error Va Estar Ahí Solamente Ahí Y Va A Causaría El Error A Muchas Personas Más Cuando Lean La Traducción Y Por Eso Yo Me Confío En Mismo Para Hacer Ciertas Cosas Pero Creo El Pastor Mark También Lo Pude Hacer Y Haré Cualquier Esfuerzo Para Que Para Que Yo Pueda También Apoyarlo A Él Ver Los Recursos En Hebreo Que Él Estaba Utilizando Para Traducir La Biblia Y Eso Es Lo Que Yo Eso Es Lo La Calidad De Traducción De Varias Biblias Es Uno De Los Errores Que Hay Muchos Errores Que Podemos Contar Dice Yo Fui Como Un Marido Para Ellos Hay Muchos Más Errores No Es El Unico Error Verso Nueve Otros Lugares Que Podemos Ver En El Nuevo Testamento Eh Anomalías Cuando Se Trata De Y Este No Es Mío Esto No Es Algo Mío Cuando Se Trata De De Tratar A judíos En Cierta Manera Una De Las Enseñadas Al Pastor Mark Una Referencia Que No Tengo Una Referencia Conmigo Pero Puedo Decir Me Acuerdo El Verso Pero Está Hablando Acerca De Acerca De Habla De Muchos Lugares Donde Iglesia Iglesia Pero En Un Lugar Donde La Gente Hizo Algo Escondido A Ese Texto Entonces La Expresión Ahí Es Sinagoga De Satanás Algo Satánico Eso sea A los Judíos No A la Iglesia Y Porque Eso Porque Hablando De La Nueva Gente Tenemos Crientes Otra Cosa Que Tiene Que Ser Corregida Enfocado Enfocarse En Eso Es No La Sola Cosa Que Nos Estamos Enfocando Pero Hay Muchas Cosas Más Que Han Sido Mal Traducidas Unas Palabras Que Han Sido Mal Traducidas Por Ejemplo Uno De Los Estereotipos De Gente Judía Históricamente Hablando El corazón La naturaleza El corazón Del nacimiento De hecho Del negocio De los Bancos Tiene Otros Minutos Más Del Negocio Es Interés Es Prohibido Es Prohibido El Nuevo Testamento Toma Interés Pero Ok Como Tu Cuatro Es Una Economía Sin No Tomar Interés Que Lo Que Haces Bueno Sabes Como La Palabra En Hebreo Interés Que Lo Que Es La Palabra Es Neshech Es Neshech Es Esto Eso Es Neshech Neshech Significa Comprar Algo De Una Persona Eso Es Como Mira La Persona De Interés Es Comerte La Carne Alguien Más Que Sea Prohibido Es Prohibido Eso Quien Va A Hacer Los Trabajos Los Dos Judíos Si Sabes Que Los Judíos Ustedes Tomas El Interés Porque Obviamente No Mantienen El Dinero No Se Queda Con Dinero Pero Ellos Les Daban Eh Cuando Tú Entiendes Eso Tú Puedes Trabajar En Un Banco Y Trabajar En Un Banco Como Banquer Trabajar Con Dinero Y Tomar Interés Y A A Ves No Quiere Ellos No Quieren Las Manos Y Eso Le Permite Que Otras Personas Lo Hagan Por Ellos Y Resulta Como Y Resulta A Final De Cuentas Como Trabajos Sucios Quiero Darles Gracias Hay Mucho Más Y Compartirles Pero Pregúntale Al Pastor Mar Casi Cada De Esas Cosas Él Va Estar Enseñando Durante Los Años Pero Él Todavía Continúa Y Toma Bastante Tiempo Y Enseñar Y Compartir Bueno Muchas Gracias Por Enseñar A Todos Y Shalom Shalom A Todos Antes De Que Te Vayas Quiero Darte Gracias Es Es La Que Bendición Nacido Para Nosotros Y Permitir Y Darnos Lo Que Tú Nos Has Dado El De Hoy Estamos Muy Agradecidos Contigo Agradecidos Por Todo Lo Que Dios Siga Bendiciendo Bueno Agradez Agradezco Que Todos Han Tomado Cita Hoy Día Y Han Apogado Denny Y Vamos A Paz 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 En el nombre del Mesías. Shalom.